Hola Youtube, me gusta Miquelis, mañana amamos luego en el chubo y también en el espanyaman Solo pregunta, llega, déjame abajo en los comentarios Por favor Youtube, por favor, toma like Solo que me asegura, tu que eres chico, tu que eres Youtube, tu que eres Juega en Youtube, te veo mañana, bye